Esto obvio es para la mitad, eh Para la mitad con Cabral Mirá Si, si, para la mitad, ahí Para el volante central, pase para Luna A Virita, Papa, salió Malvélez Luna para arriba, Luna para ganarlo, Luna ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! El nuevo puntero del campeonato Sale el estado, le escapa la zona de promoción Dije hablar el defensa directo Y porque el mundo del fútbol está loco Es el puntero del campeonato Luna, el chino Lo veníamos marcando Había espacios Había grietas defensivas Los volantes de Vélez ya no tenían aire No hacían pie Y otro paso frontal Y el chino que jugó un fenómeno Con la línea de Papa Que quedó habilitando Papa sale tarde Y por el otro lado El chino El mágico chino, Luna Se fue derecho al gol Enfrentó a Barabero Y en esta Toque sutil por sobre la salida del arquero Que asomaba como inquebrantable Para que Tigre El Moraz Tigre La construcción elaborada Por el Vasco Arrobarrena Sea el puntero del campeonato Chapó para el gran equipo del Vasco Que a pesar de las circunstancias A pesar de las presiones Siempre intentó con un buen juego Con sus talentos Con su esfuerzo Con su preposición táctica Y con el chino Con el chino, Luna Con esta Luna de victoria Y de punta Para que encima Tigre Se abra la cabeza Para ser campeón Boca tiene un competidor directo Tendrá que hacer lo suyo Mañana frente a Arsenal Que se juega lo suyo En la Bombonera Pero Tigre Mete presión El gran Tigre De Arrobarrena Es el puntero Luna marcó Y por eso Gana Tigre 1 a 0